Conciencia en tu barrio Conciencia en tu barrio presenta en 5 capítulos el proceso audiovisual realizado con estudiantes y jóvenes de Puerto Montt para fortalecer el rescate y la valoración de nuestra historia local Este es el Sirius Bar, lugar donde se tejen las mejores historias del barrio puerto Estudiantes de la Escuela Árabe Siria serán presentes para rescatar una de estas historias Llevo 25 años aquí en Puerto Monttocana y aquí llevo varios años en el Sirius Bar, tocando A la gente le gustan todos los temas, los boleros, los balsos A mí me gusta la historia de un amor que lo he hecho para ti Todos los días vengo a esta hora del chajo Llevo en el centro, a las 3 me vengo, llego aquí a las 6 y 4, todos los días voy a estar aquí Vengo a tomar un choc Soy amigo directo de los dueños de la señora Al final papá no lo canse de conocer, pero la señora Irene sí, es muy amiga madre Y por ejemplo, ¿por qué eligió el Sirius Bar como lugar habitual? Porque hay algunos familiares, un lugar tranquilo Así que me le dedico confianza a todos ¿Y desde cuándo viene usted acá? ¿Hace cuánto año? Hace 25 años ¿Qué es lo que hace aquí de mesero...? Sí, garzón, garzón y barbo Los más... 6 de la casa son las guanitas picantes Los menús del día ¿Qué menús? Las barrilladas ¿Qué crees que significa el Sirius Bar para Puerto Mar? Es uno de los locales más activos que hay aquí en Puerto Boca ¿Y también ha participado en las mejores indicadas? En el libro de todo el cine ¿Y sacó algún lugar en el museo? Aquí sacó el tercer lugar Yo trabajo aquí hace como 20 años Yo nací acá, en esta casa Esta es la casa, es mi casa, es la casa de mis padres ¿Quién le fundaron el local? Lo fundó Don Oswaldo Gardena con su hermano Gilberto Gardena Ponce En el año 62 14 sábado 14 sábado 15 sábado de 1962 ¿Qué es lo que hace tan atractivo el local para la gente? Que es un lugar familiar Siempre se ha mantenido con esas características Es un lugar de barrio Siempre fueron la gente del barrio los que han estado aquí presentes Los padres, los abuelos, ahora los hijos ¿Hacia han ocurrido una historia romántica? Una historia romántica Sí, como que una vez por ejemplo un señor le pidió matrimonio a una señora Ahí con el músico Con el músico de fondo Las historias del Cirus Bar Era un frío día de invierno De esos que te atraviesan hasta los huesos Era tarde y llevaba varias horas caminando por los barrios más antiguos de Puerto Montt La lluvia parecía no tener final Y hoy me hace sentir más solo que nunca Creí que podía superar este momento Que este día maldito Volvería a ser como cualquier otro Pero no es así A un año de la muerte de mi esposa Ana La pena aún me consume Pensé que caminando me animaría un poco Pero encontrarme con esta pareja Que riendo caminaban por calles miraflores Como si la lluvia no les afectara Me hizo recordar ese mundo intocable Y feliz de las parejas de enamorados No sé por qué Pero decidí seguirlos hasta que los vi entrar al Cirus Bar Lugar que yo había habitado durante el último año Porque fue donde nos conocimos Nos besamos por primera vez Y donde le pedí matrimonio Después de unos momentos Decidí que era tiempo de volver a entrar Cerré los ojos Tomé aire Y crucé la puerta Nuevamente sentí ese clima cálido y reconfortante Como si estuviera en mi propio hogar Cuando pude articular palabras Después de la emoción inicial Pedí un plato de guatitas picantes Con un vaso de borgoña Lo mejor del Cirus Bar Me lo trajo la señora María La cocinera Que lleva años trabajando acá Al verme no pude evitar Preguntar por qué no había venido Y cómo estaba Ana, mi esposa Al principio no quise hablar Y ella notó mi cara de angustia Se sentó en mi mesa Y me contó que me había visto Muchas veces comiendo en el local Siempre comían al lado Me dijo que ella trabajaba acá Desde el año 1969 El Cirus Bar Lo fundó Don Osvaldo Cárdenas El año 62 Y él falleció el 2002 Pero sus hijos y su señora Continuaron con el negocio Acá Se han celebrado desde el triunfo De algún equipo Hasta matrimonios Y aunque ha habido bastantes cambios Hay cosas que permanecen iguales Como esas guatitas picantes Por ejemplo Por eso ahora que lo veo nuevamente por acá Me acordé de ustedes Y como lo veo solo Me acerqué a preguntar Yo no quería hablar Pero en ella sentí confianza Y vi disposición a escucharme Así que decidí contarle Yo siempre venía a comer aquí Un día de lluvia fuerte como hoy Cuando venía llegando Choqué de frente con una chica Y a ella se le cayó su carpeta al agua Me sentí tan culpable Que le dije que le invitaba a almorzar Para pasar el frío Ella respondió que sí Estuvimos horas conversando y riendo Parecía que nos conocíamos de toda la vida Por primera vez en mi vida Sentía eso Era increíble Desde ese día Nunca más nos separamos Y nunca dejamos de venir a comer a este lugar Sin darme cuenta Sentí como las lágrimas caían por mis mejillas Mientras le contaba mi historia a la señora María La parte más triste Fue cuando le conté Que ella había fallecido en un accidente Hace justo un año Y que por eso no había venido Pero hay algo que he comprendido hoy Y es que debo volver a este lugar Porque marcó mi vida Porque en estas paredes Se encuentra escrita mi historia Nuestra historia En las comidas está nuestro amor Nuestra alegría Y nuestras penas Mi Ana ya no está Pero cada vez que quiera recordar su sonrisa O sentir el sabor de sus labios Vendré a probar un rico plato A escuchar buena música Y sentirme como mi hogar Esa pareja que seguía en la calle hasta acá Parecen estar tan enamorados como nosotros Quizás sea el comienzo De otra de tantas historias que guarda el Cirrus Bar En la calle En la calle Estaθεada Pero no hay muchas gracias Las clases ¡Chantos! Las colas Muy bien Buenas Preen Todos Laình Gracias por ver el video.